El día de hoy voy a hacer un video que he tenido intención de hacerlo desde hace varios días, desde hace varios días, pero que desafortunadamente por cuestiones de trabajo no había yo podido elaborar. Hoy, gracias a Dios, tengo tiempo y quiero referirme a una nota periodística que salió publicada, que salió publicada hace algunos días, tendrá como tres semanas aproximadamente, en donde la nota que quiero compartir con ustedes el día de hoy dice, este viernes el expresidente de México, Luis Echeverría, recibió la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en el Estadio Olímpico. Bien, quiero mostrar las fotos que publicaron del señor Luis Echeverría, Luis Echeverría, quien fuera presidente de la República durante el sexenio que comprendió los años de 1970 a 1976. Esta foto es de hace aproximadamente 15 días, cuando él fue a recibir la vacuna, la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Bien, me llama la atención que ahora que reaparece este personaje, los medios de difusión, los políticos, los ciudadanos, no hayan mostrado indignación en contra de este sujeto. Uno de los peores presidentes de la República que hemos tenido en México y a quien le debemos la situación de crisis, de pobreza, de sufrimiento en que viven millones y millones de mexicanos. Quiero comentar que cuando él llegó a la presidencia de la República en el año de 1970, todavía hasta ese momento, los mexicanos en general, todos, de todas las clases sociales, de todas las clases económicas, todos los mexicanos gozábamos de un nivel de vida muy, muy superior a las pésimas condiciones en que hoy subsistimos. En ese entonces, era común que los mexicanos, aún los de clases económicas modestas, tuvieran siete hijos, ocho hijos, once hijos, ¿verdad? Y era tan adecuada todavía la situación económica de los mexicanos, que el padre de familia, independientemente de cuál fuera su actividad, su empleo, su oficio, todos los mexicanos podían mantener con el producto de su trabajo a sus hijos, a sus hijos. Les daban las tres comidas al día, el techo, los vestían, los vestían, compraban sus útiles, los enviaban a la escuela. Todo se podía hacer porque la situación económica del país, de los mexicanos, era muy, muy superior a la actual. Desafortunadamente, el gran capital mundial, que nos dejó descansar más o menos de 1940, en que estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, ¿verdad? Que nos dejó descansar y que toleró que el nivel de vida de los mexicanos se elevara considerablemente, de todos, de todos los mexicanos se elevara considerablemente, ¿verdad? Para 1970 consideró conveniente a nivel mundial empezar a trabajar otra vez con intensidad para lograr el establecimiento de un gobierno mundial. Recordemos que México vivió décadas de mucho apogeo económico, en los cuarentas, en los cincuentas, en los cincuentas. Cuando Estados Unidos entra a participar en la Segunda Guerra Mundial, toda su economía se convierte en una economía de guerra. Necesita que le hagan llegar a la sociedad americana los bienes de consumo, los bienes que se necesitan para que los ciudadanos americanos subsistieran cubriendo sus necesidades y desde luego el país más cercano, el que les podría proveer de todos esos bienes de consumo, pues será México. Por eso se da la indicación de que se detenga, se suspenda por completo la tarea comunizante de Lázaro Cárdenas. No se permite que se nombre como nuevo presidente al general Mújica. En su lugar se nombra como presidente a Manuel Ávila Camacho, que cambia radicalmente el proceder. Ya no está con la intención de comunizar a México a la brevedad posible. Y entonces, gracias a que México se convierte en proveedor de bienes hacia Estados Unidos, los empresarios mexicanos empiezan a cobrar cantidades verdaderamente importantes en dólares. Hay un apogeo económico cuya derrama llega incluso a las capas sociales modestas de México. Y repito, eso permite que las familias sean numerosas, que únicamente trabaje el padre, que la madre esté en el hogar y que con el sueldo del padre se cubran las necesidades de toda la familia, ¿verdad?, porque estábamos en una situación realmente privilegiada. Sin embargo, repito, en 1970 el gran capital mundial decide empezar otra vez a trabajar con ímpetu para lograr que se establezca a mediano plazo un gobierno mundial. Y entonces, se hacen muchos movimientos a nivel mundial en ese momento, sobre todo utilizando a los jóvenes, movimientos juveniles en todo el mundo, ¿verdad? Y desde luego México no podía escapar a esa tendencia. Y nosotros también tenemos en 1968 un movimiento estudiantil dirigido por intereses transnacionales, ¿verdad? Y en todo este desorden, a más revuelto ganancia de pescadores, logra llegar a la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez. Una persona ignorante, atrasada, sin visión, sin inteligencia, no patriota, que se presta para trabajar en contra de los intereses de los mexicanos, ¿verdad? Y a lo largo de su sexenio, todos los días, todo el día trabaja para destruir la economía de los mexicanos, el buen nivel de vida de los mexicanos, todos los días hace eso, precisamente cayendo en las trampas o siguiendo las indicaciones que el gran capital mundial le daba de endeudar al país, pero no únicamente de endeudarla, de endeudar al país, sino de los préstamos, echarlos al caño. Lo que pedían prestados se destinaba a obras que no eran las que necesitaba el país para seguir adelante. Un desorden, un despilfarro, ahí se inicia una corrupción a gran escala. Empiezan a surgir funcionarios públicos verdaderamente millonarios, multimillonarios, ¿verdad? El gran capital mundial, que nos gobierna desde siglos a nivel mundial, y pudiéramos decir que hasta de milenios, ¿verdad? Sabe que la única forma de quitarle a un país, a un gobierno, sus riquezas es endeudándolo primero, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven videos de Luis Echeverría Álvarez en YouTube, verán cómo según Luis Echeverría Álvarez se ostentaba como un paladín de los países del tercer mundo, de un paladín, de un defensor de los países pobres, oponiéndose de palabra, criticando, ofendiendo a los países ricos, a los países industrializados. Los retaba, los agredía. Y sin embargo, inexplicablemente, los millonarios, los megamillonarios, los multimillonarios, los banqueros, en contra de quienes despotricaba Luis Echeverría Álvarez, inexplicable y sorprendentemente, le soltaban todo el dinero que pedía prestado Luis Echeverría. Es más, no únicamente le prestaban lo que Luis Echeverría pedía, sino que, incluso sin pedir, Luis Echeverría le ofrecían. Porque los usureros saben exactamente que la única manera que tienen para quitarte tus propiedades es lograr que tú les debas. Mientras tú no tienes deudas con un usurero, el usurero no te puede privar de tus propiedades. Cuando tú equivocadamente adquieres deudas con el usurero, es cuestión de tiempo para que, en algún momento, ese usurero te quite tus propiedades. Eso es lo que hizo el gran capital mundial durante los sexenios de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid y, en la primera parte, del sexenio de Carlos Salinas de Cortari. Estos expresidentes nos endeudaron y nos endeudaron y nos endeudaron hasta llegar a una deuda verdaderamente impagable. Impagable. Jesús Silva Gerzo, que fue funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de López Portillo y quienes muchos consideran que es una persona altamente calificada en finanzas públicas, ¿verdad? En algún video que circula por ahí que habla del sexenio de López Portillo, él presume como, afuera de su oficina, había fila de banqueros a nivel mundial que iban a ofrecerle a él, ¿verdad?, créditos para México, ¿verdad? Pero él lo dice como, con orgullo, ¿no? Como, vean cómo ahí estaba la gente haciendo fila, banqueros muy importantes para prestarnos dinero. Sí, no. Ellos estaban ahí haciendo fila, ¿verdad?, para ver si engatusaban al idiota que estaba en su oficina y lograban que éste pidiera prestado lo que no necesitaba y además que pidiera prestado en condiciones totalmente desventajosas, ¿verdad? Claro, Silva Gershock y los demás funcionarios mexicanos, ignorantes, desconocedores de las altas finanzas mundiales, pues caían en la trampa y endeudaron al país. Seis años le bastaron a Luis Echeverría Álvarez para destruir la economía de los mexicanos, para echar abajo nuestro nivel de vida de corozo y para asumirnos en la miseria. Quiero comentar que hoy en día la deuda externa de México es enorme, enorme. Y dentro de la enorme deuda pública externa que hoy tenemos, ahí está todo lo que pidió prestado Luis Echeverría Álvarez. Porque él nunca pagó un solo peso de lo que pidió prestado. Y en los gobiernos posteriores de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox Quesada, de Calderón de Peña y el actual gobierno de López Obrador, nadie ha pagado un solo peso del capital que le prestaron a Echeverría. Por eso nuestra deuda es enorme, porque todos los presidentes la han incrementado de una deuda controlada, minúscula, del gobierno cuando entró a la presidencia Luis Echeverría, creció espectacularmente, creció agregándose de lo que pidió prestado López Portillo, luego creció con lo que pidió prestado de la Madrid y desde Salinas de Gortari han seguido pidiendo prestado, pero esos préstamos han sido para que se pague el servicio de la deuda, para que se paguen los intereses de la deuda, pero del capital que pidieron los presidentes prestados, entre ellos Luis Echeverría, ese capital prestado sigue formando parte de la deuda externa pública actual, respecto de la cual el actual gobierno tiene que pagar cantidades verdaderamente casi cercanas al billón de pesos durante cada año. Desde luego, por eso los mexicanos vivimos en la pobreza y en la pobreza extrema, porque el dinero que aportan quienes pagan impuestos, en lugar de que se gaste en el gasto público y en el gasto social en beneficio de los mexicanos, nuestros traidores gobiernos los destinan a pagar, entre otras cosas, los usureros intereses de la deuda pública externa, el servicio de la deuda, porque la deuda, el capital prestado, todo ese se sigue adeudando en su totalidad. Quiero señalar que durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el funcionario hacendario que se dedicó a endeudar al país a celebrar los contratos de préstamos con los banqueros fue Miguel de la Madrid Hurtado, sujeto oscuro que también siguió endeudando al país en el sexenio de López Portillo, y gracias a esos méritos llegó a la presidencia de la república en su momento, donde siguió endeudando al país, ¿verdad? Y esto lo comento porque muchos creen que el expresidente Miguel de la Madrid no fue tan nefasto para la historia de México, pero claro que Miguel de la Madrid Hurtado fue uno de los causantes directos de la miseria en que hoy vivimos los mexicanos, gracias a esos expresidentes, empezando con Luis Echeverría, hoy una pareja difícilmente puede mantener a un hijo, impensable que el esposo trabaje y la esposa esté en casa cuidando al hijo, no alcanzaría el dinero. Tienen que salir a trabajar los dos para medio cubrir las necesidades del niño, ¿verdad? Y todo esto no es una maldición de Dios, no es algo circunstancial ni algo ocasional, es algo que fue propiciado por las conductas traidoras, ignorantes, deshonestas, apátridas de todos nuestros expresidentes, pero el que inició ese desastre fue exactamente este sujeto, Luis Echeverría Álvarez, Luis Echeverría Álvarez. Este sujeto que hoy se ve totalmente inofensivo, ahí sentadito solo, ¿sabrá Dios qué pensamientos tendrá en su cerebro en este momento? Sin fuerza, totalmente dependiente de los demás, hubo una época en la que él se creía todopoderoso, el Mesías. Seguramente o es ateo Luis Echeverría Álvarez o se creía más inteligente que Dios. Dios hizo mal el mundo, Dios hizo mal el mundo. Él, él iba a componer lo que hizo mal Dios. Él era el elegido, él tenía la sabiduría para recomponer el mundo. Él así lo creía. Veámoslo en algunas fotos para que vean ustedes cuando él estaba en plena juventud, cuando estaba en pleno poder, esta es la cara de él, como implacable, como que de veras había que tenerle miedo. Aquí está dando un discurso, todo el día hablaba, tenía una diarrea verbal, pura tontería, pero era incansable. Solo, solo, ahí se hay que admirarle toda la capacidad para decir estupideces. La gente que lo escuchaba ni siquiera podía ir al baño a hacer sus necesidades por tener que soportar las larguísimas peroratas de este idiota. Aquí está cuando llegó a ser presidente de la república. Aquí él se está colocando la banda presidencial. Tendría ahí unos cuarenta y tantos años. Nació en 1921, 22, llegó en 70. Hoy Dios santo las cuentas, 22, 32, 42, 52, 62. Tenía 48 años de edad, ¿verdad? Aquí lo tenemos en otra imagen, fuerte, firme, con energía, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en un programa, en un video, se hace alusión a sus logros. Y quiero que lo escuchemos con detalle para que se den cuenta de lo desafortunado que ha sido para los mexicanos que este sujeto ignorante e intraidor llegara a la presidencia. ...que la presidencia llevaba al mundo. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en seis años de 8 mil a 26 mil millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió a su amigo de la juventud, José López Portillo. Otro idiota, otro tarugo. Tan tarugo que ningún comediante se casó con Sasha, y él se casó con Sasha Montenegro. Esa es la clase de presidentes que desastrosamente nos han gobernado. Él prometía... Se les va a hacer conocido, se les va a hacer conocidas las promesas de él. Elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, ¿verdad? Que todos cubrieran sus necesidades, que todos viviéramos en igualdad de circunstancias. Elevar el nivel de vida de los pobres, distribuir la riqueza. Que no hubiera unos cuantos ricos y muchos pobres. Hoy hay menos ricos que cuando empezó Luis Echeverría. Y hay miles de millones... Bueno, hay millones de mexicanos, más de 60 millones, que vivimos en la pobreza y en la pobreza extrema, como pueblo. Siempre que un sujeto cree que Dios hizo malas cosas y que él vino a este mundo a enmendar los errores que cometió Dios, estamos ante un pobre estúpido, ignorante, que trabaja para intereses transnacionales en contra de los mexicanos. De los mexicanos. ¿Qué pensará ahora este sujeto? Que a lo mejor se da cuenta del desastre en que metió a México. De que en lugar de hacer una sociedad igualitaria, en beneficio de los mexicanos, igualó a muchos mexicanos, pero en la pobreza, en la miseria, en el hambre. Yo no sé... ¿Qué consecuencias tendrá que pagar en la vida espiritual cuando deje este mundo? Pero si cuando dañamos a otro ser humano, algo tendremos que pagar algún día, ¿qué pagaremos cuando hemos lastimado a millones y millones y millones de mexicanos? ¿Ustedes tienen idea de a cuántos millones de mexicanos laceró y lastimó este sujeto? Porque en México somos ahorita 130 millones de mexicanos. Pero han nacido millones de mexicanos de 1970 al día de hoy. Y han fallecido millones de mexicanos. O sea que el número de millones de mexicanos que este sujeto afectó con sus traidoras e ignorantes políticas económicas es muy superior. Es de centenas de millones. ¿Qué consecuencias tendrá que pagar por ese daño que ha efectuado a cientos de millones de hijos de Dios? Cientos de millones de hijos de Dios. Pero en fin. Pero en fin. Esta es la realidad de Luis Echeverría Álvarez. Ahí está solo. Abandonado. Ni siquiera están con él sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos acompañándolo. Solo. Ahora imagínatelo cuando fallezca. Su espíritu negro. Atrasado. Ahí. Ya descarnado. Ante la presencia de Dios. Teniendo cuentas. Lo bueno es que tiene toda la eternidad. Para pagar el daño que ha hecho a millones, millones de mexicanos. Muchos de ustedes que me están escuchando en este momento. No tenían mayor noticia de él. Y sin embargo, fue este sujeto el que empezó la debacle de la economía personal y familiar de los mexicanos. Ignoran que el plan de Dios es sabio y es eterno. Todo es temporal. Todo es transitorio. Todo es transitorio. Pero no nada más a nivel micro. Sino también a nivel macro. Todos vemos como una flor empieza a surgir el capullo. Como crece ese capullo. Como abre sus hojas y nos da una belleza esplendorosa. Y como al paso de los días empieza a envejecer esa hermosa flor. Hasta que esa flor que estaba abierta y plena empieza a caerse. Hasta que se seca totalmente. ¿Si está claro? La vida es, de todo ser vivo, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos estamos de paso. Hoy este día va a terminar. Y tendremos una noche. Y mañana otro día. Y otra noche. Estamos en primavera. Pero vendrá el verano. Luego el otoño. Luego el invierno. Y luego la primavera otra vez. Estamos en abril. Mañana empieza mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Todo es cíclico. Todo es temporal. Nuestra tierra no es eterna. Nuestra tierra nació hace millones de años. Miles de millones de años. Pero llegará un día. En miles de millones más. Que la tierra desaparecerá. Nuestro sistema solar. Pero aún más. Las galaxias nacen. Las galaxias mueren. Probablemente en este momento está surgiendo una nueva galaxia. Al mismo tiempo que se está extinguiendo otra galaxia. Como algo temporal. Transitorio. Algo que es flor de un día. Puede pretender ser más sabio. Más fuerte. Mejor que Dios. Tiene que haber una ignorancia brutal aquí. Para poder querer no compararse. Sino ver a Dios hacia abajo. Todo lo que hizo Dios mal. Yo lo voy a arreglar. Por eso su lema fue. Arriba y adelante. Él prometía. Que todos iban a tener mejor nivel de vida. Que los pobres iban a mejorar su nivel de vida. Que el desempleado iba a tener. Un trabajo. Que iban a mejorar los sueldos. Que iba a elevar el nivel de vida de todos. Y hoy antes de fallecer. Nuestro padre le da la oportunidad. De que él se percate. Que nada de eso hizo. Que por el contrario. Ha lastimado. No nada más a los millones de mexicanos. Que padecimos su sexenio. Sino a los millones de mexicanos. Que hemos vivido. Después de que su sexenio concluyó. Porque lo nefasto de su gobierno. No se quedó ahí. Se prolongó. Simplemente. Todo lo que él pidió prestado. Todo se debe todavía al día de hoy. Y todavía tenemos que estar pagando impuestos. Si está claro. Esta caricatura es más que Dios. Bien. Estimados amigos. Si quería yo hablar de este señor. Luis Echeverría Álvarez. Porque. La gente lo ve como alguien que fue expresidente. Y piensa que este sujeto no influyó. Para nada. En que hoy nuestra vida actual. Sea un verdadero calvario. Con este se inició. Y luego nos dejó como su sucesor. A otro idiota. López Portillo. Que siguió incrementando la deuda. Y luego este dejó. Como sucesor. Al que nos endeudó. En los excedios de Echeverría. Y de López Portillo. Miguel de la Madrid Hurtado. Y luego este nos dejó. A Salinas de Gortari. Que acabó de desquiciar. La economía de los mexicanos. Por eso. Al mes. De que dejó la presidencia. Salinas de Gortari. Viene una crisis. Que acaba con el patrimonio. De millones de mexicanos. Verdad. Cedillo. Otro traidor. Que acabó. De destrozar la economía de los mexicanos. Desapareció los cerrocarriles mexicanos. Y hoy. Sin ninguna vergüenza. O después de que dejó la presidencia. Trabajó como empleado. Como gato. De los que compraron los cerrocarriles. Verdad. Bien. Estimados amigos. Hoy. Tenemos en la presidencia. En la república. A una copia al carbón. De este sujeto. Copia al carbón. Se cree el mesías. Cree que. Yo estoy seguro. De que como mazón. López Obrador. Es atero. Verdad. Pero suponiendo. Que creyera en Dios. En la existencia de Dios. López Obrador. Considera que Dios es un inepto. Que todo lo hizo mal. Verdad. Que el mundo lo creó de manera deficiente. Y él se siente. Con la inteligencia. Muy superior a la de Dios. Con la sabiduría. Para cambiar las cosas. Y para lograr. Que los mexicanos. Fíjense bien. No eleven su nivel de vida. No lo mejoren. Sino para que los mexicanos. En la miseria generalizada. Seamos felices. Sí. Porque. Para ser feliz. No se requiere cubrir necesidades. Aún. Con necesidades insatisfechas. Según López Obrador. Podemos ser felices. Según López Obrador. No se requiere que los mexicanos. Desarrollen todos sus talentos. Sus potencialidades. Que se realicen a plenitud. Como seres humanos. Que todas las probabilidades. Que tenemos latentes. Que Dios colocó en un exterior. Se conviertan en realidad. Se materialicen. No, 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 no. Siendo ignorantes. Sin actividades. Sin trabajo. Según López Obrador. Según López Obrador. Podemos ser felices. ¿Verdad? Para López Obrador. Nosotros podemos ejercer libertad. Aunque no tengamos. Ni siquiera. En que caernos muertos. Aunque no tengamos. Que comer el día de hoy. ¿Verdad? Así muertos de hambre. Podemos ser libres. Por eso a él no le interesa elevar el nivel de vida. Lo que él quiere es enseñarnos a ser felices. En la miseria. Con un par de zapatos viejos. Si acaso una carcachita vieja. Un pantalón. ¿Para qué más? Una camisa aluida. Tenemos que ser felices así. Para López Obrador. No necesitamos. Economía. Para demostrar el amor a nuestros seres queridos. No necesitamos economía para darles de comer. Para vestirlos. Para llevarlos al médico. Para enviarlos a la escuela. No. No. Aunque no les des de comer a tus hijos. Aunque no los vistas. Aunque no tengas para la escuela. Aunque no tengas para las medicinas. Todos debemos aprender a dar y recibir amor. Aunque nos estemos muriendo de hambre. Ese es el panorama que busca este sujeto. Por eso este gobierno demuestra su amor a todos los mexicanos. Sin necesidad de dar medicina a los niños de cáncer. Sin necesidad de apoyar a las madres que trabajan. Madres solteras o casadas que tienen necesidad de trabajar para llevar el sustento a su casa. No tiene por qué apoyar. O sea, las ama pero no las apoya con las guarderías. ¿Verdad? Ama a los mexicanos. Pero no utiliza a las fuerzas públicas para proteger nuestra seguridad. Ah, pero ¿cómo nos ama? ¿Sí? Otro idiota como este. ¿Sí? Yo creo que si López Obrador llega a la edad de Luis Echeverría Álvarez, que tiene 99 años. Que cómo me gustaría que llegara, ¿verdad? Estará en peores condiciones que este sujeto. Si ya ahorita dice que tiene 67 años, aunque se ve que tiene más, o 68 años. Si ahorita está en las condiciones en que está, imagínatelo si llega a los 99 años. Y algo muy importante, Luis Echeverría y López Obrador son utilizados como clínex, como papeles desechables por el Gran Capital Mundial. Los manipulan, los halagan, les dan directrices mientras están en el poder, gracias al Gran Capital Mundial. Primero los llevan al poder, después les dan todas las facilidades, todo, para que sigan adelante con sus decisiones equivocadas en perjuicio de los mexicanos, ¿verdad? Y ya que hicieron su tarea, ya que él endeudó al país, vimos ya cómo de 8 millones subió la deuda pública, 8 mil millones. Para que no me equivoque yo, vimos cómo, cuando él llegó a la presidencia de la República, la deuda pública estaba en 8 mil millones de dólares y la dejó en 26 mil millones de dólares. Cuando llegó nuestro peso, un dólar valía 12.50 pesos por dólar, después cuando él dejó, valía el doble, 25 pesos por dólar. Y el sueldo, el salario, el valor de los mexicanos se fue a la mitad. Una vez que ya trabajaron para los intereses del Gran Capital, hacen con los presidentes lo que todos hacemos después de utilizar un pañuelo desechable, a la basura. Están aquí los Rothschilds, los Rockefeller, lo han invitado a sus mansiones en alguna ocasión, en alguna boda de la familia, de familiares de los Rockefeller, Rothschilds, él ha estado de invitado últimamente. Se recuentan las familias, no, esto es un pobre idiota, que utilizaron, y ya que lo utilizaron, órale, al cesto de la basura. ¿Sí está claro? López Obrador, gracias al trabajo sucio que hace a favor del Gran Capital Mundial en contra de los mexicanos, sus hijos zánganos pueden darse un nivel de vida de mucho nivel, que nunca se imaginaron, ¿verdad? Andan en Aspen, ¿verdad? Se dan, frecuentan hoteles carísimos, restaurantes, beben bebidas de alto costo, ¿verdad? Pero comparten la mesa con Bill Gates, con los Rockefellers, no, entre ellos andan ahí con algunos vividores que se les acercan para disfrutar de los lujos mal habidos de estos hijos, ¿verdad? Pero ellos no forman parte del Gran Capital Mundial, ellos son simples gatos, títeres, esclavos, que son utilizados en su momento, y cuando dejan de ser útiles, porque todos son los transitorios, lo hacen a un lado, lo tiran a la basura, lo abandonan, ¿verdad? Porque ahorita, en 1970, al que apoyaban, al que halagaban, al que le daban directrices, al que le decían que era un genio, era este, 1970. Ahorita, este ya es inservible, por eso lo dejan ahí solo, hasta para vacunarse. Ahorita, al que están halagando, y apoyando, y es a López Obrador, pero llegará el día en que López Obrador estará en las mismas condiciones, ¿si está claro? Ahora uno podría decir, no, pero pues esa es la vida de todos. No es cierto. Las familias que integran el gran capital mundial, que utilizaron Echeverría, son las mismas familias que están utilizando a López Obrador. Y son las mismas familias que están utilizando a los gobiernos de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, hay niveles. Sí, serán otros integrantes, pero las familias que conforman el gran capital mundial, esas son las mismas, incluso de hace siglos o de hace milenios. Es la misma estirpe. Mientras que estos tarugos los suben en un banquito un ratito, judas y escariotes, que por unas monedas venden a su pueblo, a su país, y que cuando dejan de ser útiles, a la basura, a la basura, ¿si está claro? Por eso este video lo hemos titulado Echeverría y López Obrador. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué tristeza que al fallecer yo me diera cuenta de que únicamente fui utilizado por idiota, por gente mala que se pretende apoderar de la creación de Dios en la tierra? Dejé a todos mis paisanos, a todo mi pueblo, en la miseria. Que fui un judas escariote, que por unas cuantas monedas, y por disfrutar 30, 40, 50 años de lujos, ahora tengo que enfrentar toda una eternidad para pagar ante Dios todo el daño que le ocasioné por mi ceguera, por mi ignorancia, por mi atraso, a millones y millones de sus hijos en el haz de la tierra. Bien, estimados amigos, vienen las elecciones el 6 de junio. No estamos de adorno. No vinimos paralíticos. No tenemos el cerebro vacío. Tenemos dos manos. Tenemos intelecto, inteligencia. Dios nos dio todo eso. Usémoslo, usémoslo, no lo tengamos de adorno por propia conveniencia. Ojalá con nuestro voto, ojalá con nuestro voto, saquemos del poder a esa basura humana que está incrustada en Morena, en sus partidos satélites, en la Cuarta Transformación y en el gabinete de López Obrador, incluida la Cámara de Diputados y el Poder Judicial y el Poder Judicial de la Federación. Desafortunadamente, lo único que podemos optar es por algo que no sea tan lastimoso para los mexicanos. Esto es, no tenemos una mejor opción que Morena, pero busquemos por lo menos una opción que sea menos peor que Morena, que por lo menos atrase, retrase el que el gran capital mundial alcance sus objetivos en nuestro país. Quiero nada más acabar diciendo que todo lo que está pasando en el país no es creación de la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador. No. Andrés Manuel López Obrador es un mazón. Es un integrante de la masonería universal. Y la masonería universal es la esclava del gran capital mundial. ¿Qué hace la masonería universal? ¿Qué hace? Siempre ha hecho lo mismo. llevar a la práctica en la realidad las indicaciones que les da el gran capital mundial. Y el gran capital mundial no necesariamente es Bill Gates, ni Soros, ni Rockefeller, ni los Rothschilds. Esos son los que dan la cara. Atrás de ellos hay gente verdaderamente poderosa, inaccesible, invisible, que es realmente la que domina el mundo. Entonces, el gran capital mundial utiliza a los visibles, Soros, Bill Gates, Rockefeller, Rothschilds, para que estos den las indicaciones a la masonería universal sobre lo que deben hacer ¿en dónde? En todo el mundo. Por eso es masonería universal para destruir la economía de todos los países porque países fuertes económicamente no pueden ser llevados a un gobierno mundial. Tienen que ser países muertos de hambre, ¿verdad? en crisis económica brutal para que ahora sí como rebaño nos lleven a un nuevo orden mundial con un gobierno mundial. ¿Sí está claro? Entonces, el gran capital mundial indica a través de la masonería universal en México lo que debe hacerse por los mazones para que el gran capital mundial alcance sus objetivos. Y a cada quien le dan su partitura. presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, diputados federales, senadores, gabinete, presidente de la república, poder judicial, poder legislativo. Todos tienen su partitura. No todos obedecen a López Obrador. No. Todos obedecen a la masonería universal y al gran capital mundial. ¿Por qué? Si la masonería universal considerara que en este momento debe desaparecer López Obrador, si diera esa indicación, todo el mundo se le voltea y derroca a López Obrador o amanece muerto como ocurrió con Benito Juárez en su momento. ¿Sí está claro? Entonces, López Obrador no es tan inteligente, tan poderoso, tan fuerte, que todo el mundo en el país, toda esa bola de integrantes de la 4T, todos los siguen ciegamente a él porque realmente él tiene un carisma brutal. La indicación es que todos deben apoyar el plan del gran capital mundial y López Obrador hace lo suyo y el diputado local hace lo suyo y todo el mundo hace lo suyo. Si hubiera un cambio de partitura en donde dijeran ya cambiemos a López Obrador en un ratito lo puede hacer el gran capital mundial porque en México todo el sistema político está influenciado por la masonería universal. Bien, estimados amigos, entonces optar por otro partido no nos llevará al éxito y a la prosperidad y a la felicidad aparte de que el país está sumamente lastimado ya. Pero sí retrasará los males planes que quieren llevar a cabo en breve lapso. Lo podrán hacer en breve lapso si gana Morena y sus partidos satélites tendrán que esperar más tiempo si logramos que ganen partidos opositores a Morena y a sus partidos aliados y al tener más tiempo Dios que no está de adorno en su poder puede ayudarnos para que cambien estas cosas. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Solo Él lo sabe. Pero en México nos hemos salvado muchas veces. La última con Lázaro Cárdenas. Que si no ha habido Segunda Guerra Mundial estaríamos en un país comunizado desde Lázaro Cárdenas. Gracias a la Segunda Guerra Mundial se detuvo la comunización del país. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo podría detener ahora nuestro Padre Eterno? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe y lo puede hacer si es su voluntad. Nosotros ganaremos tiempo ¿verdad? Si logramos que Morena y partidos satélites no lleguen al poder. Ya vimos al diputado poblano pederasta cínico ignorante que ante tanta evidencia su única defensa es que la familia y el menor que lo acusan ¿verdad? Fueron contratados por la mafia del poder para desprestigiarlo. Si ahí vemos a la mafia del poder obligándolo al diputado para que llegue al hotel obligándolo para que pague una sola habitación obligándolo para que abra la puerta de la habitación obligándolo para que invite a entrar al menor y acostándose con Él en una sola cama. ¡Qué porquería de ser humano! Bien, estimados amigos bien, Andrés Manuel López Obrador utiliza a Luis Echeverría como un espejo para que veas el futuro que te espera en el haz de la tierra en tus próximos años y lo que te esperará después de que fallezcas cuando tengas que rendirle cuentas a nuestro Padre por todo el daño que ocasionarás a los millones de mexicanos no únicamente a los que vivimos en este momento sino a los que están naciendo y a los que nacerán a futuro. Bien, estimados amigos que Dios nos ilumine como pueblo para que tomemos decisiones correctas que hagan que nuestra vida en el haz de la tierra sea más llevadera. sean muy felices muy buenas tardes hasta luego que nos vemos en el haz de la tierra